No impide la actual pandemia de la COVID-19 ni las políticas externas que cada diciembre en la mayor isla del Caribe festeje una fecha de tanta importancia para los cubanos. La Asociación de Pedagogos de Cuba en el territorio Cienfueguero hoy se viste de gala. Y se viste de gala porque estamos logrando homenajear a todos los alfabetizadores que en este territorio cumplieron con la tarea de la alfabetización en Cuba. Es un honor muy grande podernos sentir hoy aquí homenajeando a todos los alfabetizadores. Nosotros hemos organizado esta actividad con todos los alfabetizadores, es decir, con aquellos que hicieron la campaña hace 60 años. En ella están los mismos médicos, ingenieros, albañiles, educadores. Todos los que fuimos alfabetizadores hoy integramos la peña de la alfabetización para que nuestro recuerdo, nuestra obra, perdure en el tiempo. Así se celebró en Cienfuegos el acto por los 60 años de la campaña de alfabetización y el cierre de la jornada por el Día del Educador. En la cita se hizo entrega de reconocimiento que enviara la ministra de Educación, Ana Elsa Velázquez Cubiella, a la peña de Educadores, así como el sello conmemorativo 60 Aniversario, que entrega la Asociación de Pedagogos y la Central de Trabajadores de Cuba. Los principales protagonistas que hicieron posible la epopeya de que Cuba fuese declarada como el primer territorio libre del flagelo del analfabetismo en América Latina, fueron en su mayoría jóvenes. Tengo una generación en mi familia que todas son educadoras, desde mi mamá, mi papá, mis tías, mis primas, es decir, que tengo la educación en herencia. Y 60 años hoy, estar acá en esta actividad con los alfabetizadores significa mucho para mí. Significa legado, significa generación, significa compromiso, honestidad, porque eso es el alfabetizador, es el ejemplo, es el guía. Y como joven me toca mucho continuar con todo lo que cada uno de ellos ha significado para Cuba y para el mundo. La también llamada Cruzada Nacional contra la Ignorancia estuvo pensada desde sus inicios por el eterno comandante, como una de las tantas inspiraciones que impulsó durante su vida. La campaña fue para mí la primera revolución dentro de la educación en nuestro país. Significó mucho porque logramos no solo que se radicase el analfabetismo, sino que además logramos que una generación de niños, adolescentes, participaran activamente en la campaña y muchos de ellos se quedaron como maestros posteriormente. Eso refleja la cultura, la enseñanza, el ejemplo que concibió nuestro máximo líder fidel. Al cumplirse 60 años de esa suerte de hazaña que trasciende en el tiempo, los jóvenes de hoy comprometidos con la historia que los define, también dan continuidad a la noble tarea de enseñar. Desde Cienfuegos, Yuniel González Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.